Damas y caballeros, damos a inicio un evento más aquí en su página Lucha Libre CL11, su servidor Israel Bala y que más, sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos aquí con todos nosotros y hace unos momentos tuvimos dificultades técnicas, espero no poder hacer más problemas pero hoy, hoy por hoy vamos a disfrutar lo que se vivió a cabo el domingo pasado en la arena tonaltecas así es, nada más y menos, y en esta ocasión nos está acompañando el buen Alberto Enrique ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, estamos aquí desde nuestro lugar de costumbre de aquí de CL11 para transmitirles esta gran lucha que se dio, como ya mencionaste, este domingo así que iniciamos con esta gran lucha y aquí vamos llegando a un pequeño estar Así es, nada más y menos, estamos arrancando como siempre de principio a fin ahí estamos viendo, ingresando al pequeño estar, como siempre, ahora sí que muy conocido ahora sí que como lo bautizó el Tortas Lucho como Juanito Así es, el Juanito de la lucha libre, aquí viene llegando y ahora sí que en este gran mano a mano de dos grandes rivales que se van a hacer pareja próximamente pero hoy les tengo que enfrentarse en un mano a mano Black Golden, Golden Fly le enteraste que es el Juanito de la lucha libre de Kyle Star Así es, muy bueno Alberto, rápidamente estamos iniciando con esta lucha estamos viendo las acciones que se están llevando arriba del cuadrilátero como tan solo está llegando pequeño estar el Juanito arribando hacia el mismo Golden Fly pero Golden Fly como siempre, sorprendido con esa agilidad aplicándole con esa potencia, con ese estilo de torniquete y busca las piernas para poder derribarlo, inicia el conteo pero nada Inicia este conteo y no, con ese, puede ser que llaveo contra llaveo con esos enganches y derribes, aquí viene nuevamente la toma del refri y lo engaña, lo de arriba y va con ese castigo a las extremidades ahí hace una especie de tornillo, lo va a girar, lo gira y se acomoda nada más este Black Golden y hace ese, puede ser que y nuevamente sale para seguirlo castigando con ese, ese castigo ahora sí que a las extremidades vemos como lo levanta este Juanito resistiéndose al dolor Se resiste, se resiste pero nada porque apenas estamos iniciando y como siempre nos acompaña el buen Joss Daniels Muchísimas gracias querido Israel Ball, Alberto Enrique así es como comenzamos, dos luchadores que se van a enfrentar este primero de mayo contra Lunate Extreme Fley mientras tanto se están enfrentando entre sí el mismo Black Golden tratando de dominar a la perfección al mismo Pequeño Star, pero Pequeño Star lo lleva con enganches en la lona dominando muy bien y creo que vamos a ver inmediatamente qué calidad tienen estos luchadores en mano a mano porque los manos a manos demuestran lo que traen Así es, tienen mano a mano, ahora sí que están, ahora sí que como dijeron calentando, preparándose para esa gran batalla aquí vienen de cuenta pero aquí ya, en aquella ocasión en el primero de mayo van a ser, ahora sí que una pareja para acabar, ahora sí que con los del deshuesadero vienen con todo lo que quieren las cabelleras de los tapatíos vienen con todo arribando aquí a Guadalajara principalmente a la arena tonaltecas a la arena que sea como siempre y llegan con toda la energía pero ahora sí que el talento tapatío tiene que salir a flote y pues obviamente esperemos que nuestro talento tapatío no pierdan estas cabelleras o máscaras así es, oye, un Lunatic que quiere la cabellera de Black Golden que ya se la sentenció, dice que ya se pique desde hace unos años atrás y quiere llevarse su cabellera, este Lunatic Extreme Sí, creo que sí, ya hemos visto en Mediatamena también que el mismo pequeño Star ya ha comentado ya ha dado declaraciones que quiere la cabellera de Play Star no hemos visto contestaciones de Play Star pero ya hemos escuchado por parte de Pequeño Star que va a querer la cabellera de Play Star después de lo sucedido aquella vez que lo aventaba por encima pues de esa sala de fuego pero hoy vamos a ver como Pequeño Star se está enfrentando con alguien de experiencia Pues ahora sí que mi buen host Daniels estamos hablando de un tema pues yo diría bastante delicado porque ahora sí que el mismo Juanito pues al parecer no conoce el miedo, ¿verdad? Ahora sí que retando a Play Star Así parece que ahora sí que se está enfrentando al mismo diablo, al mismo demonio Quique viene con todo pero aquí vemos como Quique ese con esos derribes ahí nada más lo tapa y se levanta lo tapa este Juanito y los dos se levantan con esos ahora sí que esas maromas, esos giros, esos impulsos ya vemos como este Golden Fly nada más lo encaje aquí esto yo soy más bueno lo lleva al juego de cuerdas este Pequeño Star va y rebota dice aquí esto lo sigue impulsando parece que esto es a ver quién rebota mejor en las espaldas pero aquí uno más lo intenta con ese enganche y cae de pie Juanito ahí estamos viendo las acciones rápidamente José Daniels ve como tan solo lo está elevando pero ve como tan solo lo está llevando arribando con ese estilo de casita inicia el control uno, dos, dice tres y ve nomás como tan solo el Golden Fly se acaba de descuidar por unos instantes por microsegundos y así estamos viendo como se está llevando esta caída la primera caída es para Juanito de la noche libre para que vemos como continuamos con las acciones va y lo lleva al esquineros calita al cielo va camina un poco sobre las cuerdas este Juanito parece malabarista va con ese giro y enganche y de arriba y sale volando este pequeño stat y parece que quiere volar Juanito amenaza con volar va y rebota sobre las cuerdas va y vuela, vuela y vuela este Juanito wow ve nomás como tan solo esta lucha se está llevando abajo del cuadrilátero apenas estamos iniciando con esto Golden Fly que se nota bastante cansado por lo sucedido me sorprende ese muchacho que esté iniciando así de esta manera pero Golden Fly toma la oportunidad se acaba de descuidar el mismo Juanito ahora sí que estamos viendo que la lucha está cambiando de rumbo de erección y lo recibe con unos raquetazos y lo está paseando por la arena así lo dice vamos a que conozca la arena si no la conoces yo te ayudo a conocerla y ahí lo lleva hacia el mismo torta Lucho vemos como le da tremendo raquetazo y dice súbete al rin o quieres que te suba si no puedes yo te ayudo este Golden Fly así que ya se enojó después de lo sucedido de haber perdido la primera caída que lo lleva con ese enganche y patada al mismo pecho yo creo que sí un Black Golden que está tratando de estrangular a un pequeño star hay que recordar que estos luchadores están dando el profesionalismo en la lucha libre mientras tanto nos está viendo último Nahual Blanca Estela Briones Gaitano está viendo también vamos a ver cómo nos lleva ahí con ese lanzo lo prepara el mismo Black Golden y va a llevar con ese tremendo patada voladora directamente en el pecho y eso es patada sobre el esquinero sobre el pecho de este que es Juanito está doliéndose no vemos reacción de Juanito uno dos solamente dos segundos espérate espérate hasta que yo te diga cuenta los tres así que este Golden Fly sigue castigando el Juanito lo lleva al resorteo el juego de cuerdas lo hace volar ahora sí por todo lo alto cae dolorosísimo ahora sí que tremenda patada sobre la humanidad sobre la espalda de Juanito vemos cómo se retuerce el dolor este que es Juanito va y lo levanta le dice ven acá muchacho que todavía no acabo contigo así es de que vamos a seguir con esto vemos cómo lo cargue con la de bomberos lo va a depositar en el centro del DIN a un lado del esquinero cuidadito que lleva al esquinero lo azota y tremendo golpazo sobre el mismo rostro de Juanito le dice ven y ayúdame tú dos casas tres casas que no sabemos cuántas tengas pero aquí va y va a volar va a volar con esas patadas ahora sí que hacia las mismas sentaderas de este pequeño estar impresionante lo que estamos viendo un saludo para Lucy Cuevas que dice buenas tardes un saludo desde el Estado de México vengo por mi dosis de pasión de lucha libre y bendiciones para todos un abrazo y bendiciones para Lucy que nos está escuchando hasta el Estado de México y parece que a ver a quién apoya aquí porque viene Juanito viene Black Guns va a volar y nada más con esas tremendas patadas que hace volar hasta la primera fila al Juanito de la lucha libre y va le pone tremenda zapatería a este Juanito en medio de su ficción en medio de su por así que de su fanaticana pobre Juanito estamos viendo como aquí llegando a su casa en su misma casa lo están recibiendo de esa manera ahora sí que lo está levantando una vez más para llevarlo con ese juego de cuerdas lo levanta y lo deja llevar con ese semibombazo ahora sí que inicia el control rápidamente uno dos y dice número tres y ahí estamos viendo esta segunda caída como Goldenfly está demostrando la capacidad que tiene y dando respeto a su nombre así es vemos como lo levantaba y lo castaba y no deja que descanse porque las acciones continúan las acciones siguen vemos como le planta tremendo sillas y ahora sí que lo pisa sobre el rostro le pisa la cabeza y los estrellas hacen hasta las mismas sillas ven nomás ven nomás como hasta la aficionada le ayuda deteniendo la silla esto no puede ser dos contra uno ve como tan solo espera tan solo ella quería apoyar un poquito no crees Alberto o bueno no sé creo que creo que está mal que se metan a la lucha creo que no quería que se moviera la silla le estaba ayudando un poquito pero vemos como siguen las acciones le dice vente arriba del ring acá te voy a terminar de acabar aquí te voy a fulminar así que las acciones continúan este Goldenfly ya trae como rapo viejo a este que es Juanito lo hace como quiere vemos como lo lleva a la misma escuela se lo enseña al mismo Tortas Lucho dice aquí está tu Juanito Tortas Lucho ya acabe con él es impresionante los castigos que estamos viendo está aguantando todos los castigos el mismo Juanito pequeño estar y que también las personas que nos están viendo a través de Char en Vivo los invitamos que nos ayuden a comentar desde que lugar de la República Mexicana usted nos está viendo ayúdanos a comentar desde que usted nos está viendo detrás de este cristal así es ayúdanos a comentar ayúdanos a compartir que le está apareciendo en la lucha como ya lo mencionan desde desde donde nos está escuchando pero aquí vemos como pequeño estar acaba de reaccionar lo lleva al esquinero y va con ese tremendo lazo pero ahora sí que lo caza este que es pequeño estar tremendo machetazo tremendo raquetazo sobre el pecho va nuevamente le enseña a la otra pequeño estar con esas tijeras lo lleva a volar ahora sí sobre el mismo ring dice Juanito 20 pero este que es Golden Flight ya empieza a correr y dice no mejor ya me voy al rato vengo nos vemos después impresionante tanto de lo que estamos viendo esta noche creo que está andando con todo le acaba de estar duramente ese raquetazo pequeño estar vamos a ver oye si ya se la cabeza ese pequeño estar está inspirado trae la mayor adrenalina al 100% y la estrangulación lo está tratando de estrangular al pequeño al mismo Black Golden jonadeta me identifico con el mismo pequeño estar allá ponle casa al pequeño estar arriba la rudeza arriba la maldad y estoy con el Golden Flight así que vamos con todo y a darle a Juanito porque este pequeño estar ahorita reacciona por momentos pero esperemos y el Black Golden le dé su merecido oye oye mira que castigo que acaba de hacer este hombre está desquiciado y loco así está un poco loco y desquiciado este Juanito de la lucha libre pero aquí vemos como reacciona Golden Flight por momentos pero este Juanito ahora sí que sigue enojado y vemos que le vacía ese líquido sobre el rostro de este Golden Flight este pequeño estar creo que estamos viendo yo ahorita me identifico con el mismo pequeño estar un luchador que está demostrando la capacidad que este 1 de mayo va a enfrentar al diablo al Flay Star yo voy a saber que el mismo pequeño estar va a ganar esa lucha vamos a ver inmediatamente como lo lleva hacia la lona lo sepulta con ese bombazo 1, 2 y a punto de terminar esta lucha a punto de terminar 2.19.16 al cuadrado se sale se sale de ese castigo este Golden Flight y la lucha la lucha continúa esta lucha me está gustando desde el principio hasta el final que ya está por llegar porque vemos como lo levanta lo castiga con ese tremendo castigo y lo lleva con la casita se lo lleva con la casita lo está cazando y este referee que no se está tardando en contar oye esta casita tradicional que han utilizado muchos luchadores en el libro de la lucha libre que han utilizado muchos movimientos de lucha libre que todavía quedan pues pasmados en un libro de biblioteca de lucha libre pero vamos a ver inmediatamente entre Pequeño Star y Black Golden que ahora si se están tratando de levantar toma y daca lo recibe lo trata de castigar duramente la presión de los golpes de Black Golden son más recios de Pequeño Star la experiencia del hombre de la lucha extrema es Black Golden hacia este pequeño star que ha tratado de elevarse ahora si para llegar a los carteles importantes de la arena cabelleras esa misma noche que vemos como se enfrentan con esos antebrazazos el toma y daca uno y otro se responden y aquí ya los dos caen a la lona completamente cansados uno dos solamente dos segundos logran levantarse oye dos cuerpos tendidos cansados sudando el sabor de la gota una lucha muy difícil que acaban de dar esta noche a todos los aficionados que nos acompañan a clasifiquen esta lucha patada de cabritos dominando muy bien la presión bloquea patada el mismo Black Golden lo lleva ahí ahora inmediatamente busca la salida con esa tremenda patada directamente a la quijada esa patada a la quijada ya está por culminarlo va al esquinero va a volar señores vuela vuela palomita vuela ya hay sobre la humanidad del pequeño estar se lo lleva nada más lo tapa uno dos tres segundos y esto se ha acabado esto se ha acabado Black Golden se ha llevado esta caída este luchador pequeño estar hizo el mayor sacrificio de esta lucha muy cansado después de lo sucedido en un gran mano a mano en gran enfrentamiento y vamos inmediatamente a lo siguiente de esta noche que tendremos el cartel de la arena tonaltecas pequeño estar en contra de espantapájaros poder a poder Black Golden y Black Bengali en contra de Black Phoenix y Cracker vagabundo y Gladys Knight se enfrentará mano a mano revancha estelar Willy Banderas Darko último Nahual y Roberto Paz Jr y Ale Romano y el enviado que llega a la arena tonaltecas grandes sorpresas niños gratis feliz día del niño y que más así están este domingo 17 8 de la noche arena tonaltecas no no se lo pierden los esperamos ya saben este gran domingo niños totalmente gratis por el día del niño adelantado y ahora si que el invitado especial por primera vez llega el enviado a la arena tonalteca si llega el enviado este luchador y que más solo 100 pesitos para los adultos y los niños este domingo no pagan atención para todos ustedes atención Guadajara que pongan atención porque va a haber un cartel de lucha libre espectacular con grandes estrellas de Guadajara así es que ya saben reservaciones ahí al número en pantalla y nos vamos con la siguiente lucha la siguiente lucha de esta noche emblemática su máscara que trae el mismo vagabundo recordándome el antiguo personaje Flama Negra así es el antiguo personaje de Flama Negra de este vagabundo que tiempo después lo tuvo que cambiarlo por el vagabundo que le ha dado grandes satisfacciones y grandes victorias pero no viene solo viene acompañado ahora si que como la muchachada del tsunami humano Sex y Sol directamente desde el Consejo Mundial de Lucha Libre si no puede faltar tampoco la mujer del escándalo uno de los luchadores pues más deseado aquí en la arena tonalteca Sex y Sol y también la nueva generación de Lucha Libre que es Sex y Violencia esta luchadora que se ha convertido campeón en parejas de Prezimac y así es como comenzamos inmediatamente esta lucha la misma Gladys Knight dominando a la perfección al mismo vagabundo un vagabundo que viene para mental porque viene totalmente bipolar viene técnico y rudo ¿no? así viene bipolar viene así que viene contra Gladys ya han revivido gran rivalidad de antaño frente a tu dama la Gladys Knight que viene acompañada de una sexy violencia que creo que los campeonatos no sé si todavía lo sostengan o estén vacantes ¿no? porque creo que no sé si quedaron vacantes pero pronto lo sabremos desde que aquí vemos esta gran lucha como interviene Sex y Sol para romper el castigo sobre esta Gladys Knight que parece que todos quieren contra la Gladys Knight le quieren meter tremenda tremenda tunda pero aquí viene este que es el vagabundo dice vente vamos a revalir no me escurras oye hay mucha controversia en esta lucha Alberto Enrique controversia celos entre estas dos bellezas de la lucha libre una Gladys Knight que parece que ha comentado y lo ha dicho en todas las redes sociales parece que Gladys Knight está retumbando la luchadora que ha comentado que a cualquier luchador que llegue pues a esta arena yo lo voy a defender yo le voy a poner una tremenda paliza que se va a llevar con todo así es dice que es de casa que de ella es la arena tonaltecas no se si tiene que ver algo con con José Mateo salud o no se que una porque dice que es su casa así es que aquí vemos como se mete y se exhibe violencia golpea a este que es el vagabundo y no se porque porque interviene si esto es uno contra uno si es uno contra uno pero vamos a ver inmediatamente como trata de contraatacar lo lleva inmediatamente con ese enganche busca la salida movimientos hacia el cuerpo del mismo vagabundo trata de buscar la variante el mismo vagabundo hacia la misma Gladys Knight y ahí lo tiene dominando a la perfección Gladys Knight la está dominando creo que vamos a ver inmediatamente pues ahora si como trata de castigar al estilo de medio cangrejo no al estilo de medio cangrejo vemos como sale de ese castigo que ahora si que le están castigando así al mismo al mismo cocota al mismo cuello pero vemos como interviene ese exhibe tremendo golpazo sobre la espalda y va por ser exhibe violencia no se no se tiene y va por esta sexy violencia que vamos a ver como le va a creer que es la primera vez que se va a enfrentar a esta sexy sol van a dos contra uno doble doble lazo sobre la Gladys Knight sobre esta sexy violencia que ahora si que vamos a ver aquí ahora saca la violencia porque ya le están poniendo tremenda tunda y la someten sobre las mismas cuerdas esta sexy sol parece que la esta hasta asfixiando oye oye creo que sexy sol le esta poniendo una tremenda tunda sexy violencia y recordar que asi aprenden los luchadores que van comenzando la lucha libre se tienen que curtir y sexy violencia va a tratar de buscar la maña de salir pues de unas luchadoras asi es tienen que irse ahora si que adiestrar nos tienen que irse enseñando a todo esto asi es que aquí vemos como las siguen castigando interviene la Gladys Knight la sacan a sexy violencia del ring y ahora se van contra esta que es la la sexy sol se va contra esta sexy violencia luego siguen contra la Gladys Knight al dos contra uno y esta vagabundo ya la esta esperando le da tremendo machetazo ahí y dice esta vagabundo yo soy mejor que tu Gladys Knight y te voy a quitar esa mascara si hemos visto como le quiere quitar la mascara pues a esta luchadora a este luchador pero vamos a ver inmediatamente ahora si pues lo acontecimiento lo sucedido ahí lo llevan en esquina a esquina vamos a ver como lo leva la leva directamente hacia la lona el impacto fue muy fuerte uno dos para el mismo a Gladys Knight tres y asi vemos tambien como el mismo vagabundo esta tratando de amenazar con golpes a sexy violencia vamos a ver que es lo sucedido de esta lucha y recordales que el titulo que esta apareciendo a traves de la transmision de lucha de la USL11 en unos momentos mas vera esa lucha vemos como estan amagando estan tratando de pues de de humillar a sexy violencia asi vemos como se la llevan rápidamente con doble palanca y jalón ahora si que de cuero cabelludo para llevarse la primera la primera caida ahora si que la victoria y la siguen castigando nos siguen al dos contra uno esta sexy violencia que de violencia no la hemos visto nada el dia de hoy porque la siguen dominando la siguen castigando en el dos contra uno vemos a este vagabundo como le pisa el mismo rostro le esta tratando de aplastar un poquito el rostro vemos a misma sexy violencia tratando de de buscar la salida mientras tanto Gladys Knight no ha podido eeeh entrar y conseguir nada mas y menos el enfrentamiento de estos dos rivales creo que es muy dificil enfrentar pues a un vagabundo que trae pues la sangre nada mas y menos entre la sangre de lucha libre ruda y vamos a ver que va a pasar mientras tanto hay raquetazo del nuevo vagabundo hacia Gladys Knight tremendo raquetazo sobre el pecho se le va a sacar la leche a esta Gladys Knight no se que este pasando y la siguen castigando nos sacan a esta sexy violencia de ring y nuevamente siguen con la Gladys Knight como hay que castigo al mismo al mismo pieno y castigo así que en el pescuezo vemos como le pisan el rostro como le pisan la cara a esta que es la Gladys Knight ahí en el mismo esquinero sale vagabundo no se que vayan a intentar hacer pero la siguen castigando siguen dominando con todo este vagabundo y hasta se que han hecho muy buena mancuerna si han hecho muy buena con mancuerna vemos ahí como le esta golpeando debajo del cuadrilátero no hay atencion por parte pues de la autoridad el mismo referee que esta haciendo el mismo dos casas no pone atencion al acontecimiento de esta lucha se supone que solamente tiene que ser uno contra uno y relevos hacia su compañero vemos que ya se encuentran dos luchadores dentro del cuadrilátero una sexy violencia que esta tratando de ingresar en el ring vemos como esta siendo castigada inmediatamente mujer contra mujer asi es como debe de ser asi es como debe de ser lo llevan al juego de cuerdas vamos la resortean la estan esperando pero la cazan la cazan y esta sexy violencia asi que creo que es la que mas la que mas ha atallado la que mas ha sufrido creo que es la ahora si que la la mas novata en esta gran lucha le llevan nuevamente ahi con ese jaron de greñas creo que la van a dejar hasta sin cuero cabelludo ahora si muy bueno alberto hemos regresado y ve como tan solo la esta llevando de costa a costa la recibe con ese lazo ahora si que estamos viendo nuevamente a sexy sol después de su trayectoria en la arena en la arena mexico esta una vez mas aqui en la arena tonaltecas y ahora si que estamos viendo las acciones arriba del cuadrilátero como se esta llevando esta combinacion entre sexy sol y el vagabundo y creo que si vamos a ver inmediatamente como gladys knight esta recuperando sacando fuerzas de flaquezas ahi lleva sexy sol bien ahora si la sacan saque bandera no se ha percatado sexy sexy sol traquetazo que lo acaba de llevar la acaba de impactar ahi la tiene parece la escolita busca ahora si ese lance cruzado vamos a ver inmediatamente como este luchador trata de llevar con el estomago lo va a llevar ahi a la misma gladys knight y ambos lo llevan de costa a costa esquina a esquina ahora si que estamos viendo rápidamente joss daniel como se esta preparando bien sexy violencia la estan sacando al cuadrilátero con ese saque de bandera llega lo recibe ve como tan solo gladys knight se las ingenua la tiene con estilo de casita inicia uno dos y ve como llega asi con esa plancha cruzada las acciones continúan esto no se detiene como la esta llevando la tiene al parecer con ese estilo de pistola la va a culminar le pregunta que si se rinde no se rinde se rinde no se rinde le esta diciendo que si se rindio se rindio esta sexy soul se rindio este vagabundo las acciones se han emparejado esto no solo le sacaron fuerzas como le hicieron pero han empatado la lucha a una queda por bando y comenzamos con la siguiente caida de esta noche esto se ha convertido pues algo mas personal entre gladys knight y sexy soul desde la semana pasada trae un caos entre ellas vamos a ver como sexy soul le esta tratando de castigar la cabeza le apachura la cabeza duramente a la misma gladys knight ahí estamos viendo rápidamente joss daniels que inicia una vez mas con ese juego de cuerdas solamente para poder impactarla con ese lazo ahí estamos viendo como gladys knight se le esta pasando bastante mal vea como con la sencillez que le esta llevando a cabo la empuja gladys knight sacando el cuadrilatero ahora si que con tremendo tonelaje que se carga el tsunami humano la siguen castigando ahí vemos como ahí parece un palillo en medio de dos mundos esta que es la sexy violencia porque la siguen castigando duramente la están castigando duramente desde el principio hemos visto como el vagabundo y sexy soul han comenzado muy bien esta tregua entre ellos y vemos una buena equipo mientras tanto no algo muy coordinado entre gladys knight y sexy violencia no hay ninguna coordinación entre ellos creo que el mismo flama negra o vagabundo anteriormente esta buscando ahora si que se enfrenta entre ellos entre si no alberto enrique asi es ahora si que el duelo de la noche desesperado esta esta que en algún momento yo pienso que fue un pareja y aqui ya quedaron peleados no hubo reconciliacion entre este vagabundo flama negra y la gladys knight no por aqui aqui vemos como discuten ahí como pareja dice te voy a te voy a descontar lo lleva con ese enganche y derribe lo lleva nuevamente el juego de cortas tremendo raquetazo sobre el vagabundo lo cuerdea va a lo espera y va con esas tremendas patadas encascadas y amenaza con volar esta gladys knight y va a volar va a volar gladys knight le acaba de dar relevo a sexy violencia vemos violencia ahora si enfrentando a sol la lleva contra el tijerazo vamos a ver inmediatamente como la lleva ahí buscando ahora si ese enganche para la misma sexy sol sexy contra sexy vamos a ver que va a suceder como va a acontecer esta lucha ahí estamos viendo alberto ahora si que la esta posicionando viene sexy sol pero le detienen ese golpe llega con esas tijeras pasándola hasta el centro del cuadrilátero y no solo eso sino sacándola del cuadrilátero pero espera se acaba de descuidar como llega el vagabundo atacando por las espaldas como siempre ahí estamos viendo como llega hacia sexy violencia y le esta jalando por un momento pensé el cuero cabelludo pero no pero no así es parece como la garra de este vagabundo que me gusta más ahora si que en modo de arrudo le queda más se ve un rosado más fuerte más recio que ahora si que viéndose con los técnicos como en la Glades Knight oye el beso negro ha impactado con el beso negro Glades Knight y ven nada más que está haciendo me recuerda Alberto Enrique cual es cual es no me acuerdo esa cavernaria como lo castiga y parece que se está rindiendo el vagabundo no se que está pasando aquí pero viene sexy sol con esa doble palanca al brazo sobre la Glades Knight interviene esta sexy violencia y ahora si va con ese torniquete y la está preparando para llevarse a esta sexy sol igualmente con esa palanca le pregunta al referee dos casas que se rinde pero no se rinde llega este que es el vagabundo rompe nuevamente el castigo y cuidado porque la va a preparar con ese simbombazo parece que se la está cambiando ahora si que vamos a ver si se rinde o no se rinde porque aquí viene la Glades Knight y nuevamente interviene esto ya está poniéndose cada vez más bueno y viene Glades Knight le está preguntando te duele o no te duele claro que le duele Glades Knight vemos como lo ha fallo si fue fallo creo que si creo que si hijos danes pero pero pues ahora si que no nos deja ver el dos casas sol todo el tiempo no se está paseando vea como tan solo Glades Knight está llegando ahora si que le está castigando con el estilo de la cavernaria y ahora si que le está preguntando sexy sol pero no la acaba de tener así lo acaba de detener creo que no soportó ese castigo la de acabar y por eso llegaron a romper ese castigo y aquí vemos como nos somete esta sexy sol pero se suele decir no mi niña que te espero yo la quiso planchar pero parece que la planchada fue otra y fue planchada la otra y la otra y la mía venga ahora si se van a enfrentar Glades Knight sexy sol tremenda pataza encascada sacan ahora si entre la primera y segunda cuerda sexy sol vamos a ver que va a suceder en esta lucha mientras tanto madre mía nos está viendo ahora si y vamos a ver Glades Knight en contra de vagabundo patadas que no encontró a Glades Knight muy rápida Glades Knight acaba de dar con acontecer tremenda filomena lo acaba de impactar oye oye viene aquí madre mía viene con ese tope ese tope que se acaba de llevar Jos Daniels pero continúan esos vuelos segunda les hace segunda sexy violencia ahí estamos viendo como Glades Knight está tendida en el cuadrilátero ahí cerca del filo del cuadrilátero se levanta rápidamente que impresionante ahora si que es a Glades Knight como siempre se carga una velocidad una velocidad que sorprende y deja mucho para pocos cuidadito que lo caza y cuidado que lo está cazando se lo está llevando con esa Atlantia en todo lo alto pero se la cambia esta Glades Knight rápidamente y lo lleva con ese enganche y de arriba hace de que viene y lo lleva con ese tremendo castigo lo caza cuidadito que se le caza nuevamente por segunda ocasión es el segundo beso creo que alguien se está poniendo celoso está enojando o no yo sé en él no nada de eso mis respetos por mi besate con quien quieras no estamos en un bar o un antro nada de eso pero vamos inmediatamente como se lleva la victoria estas damas sex y violencia y la misma Glades Knight que estuvieron protagonizando esta noche vamos a escuchar y la próxima ya me enfadaste ya me enfadaste si te quiero romper toda tú ¿qué te parece? tú y esta tu roja cuando gustes solo para darme el placer de romperte toda tu madre sol primeramente buenas noches solanar te voy a enseñar como hago una dama decente no una pinche profe de montón de San Juan de Dios como tú haciendo lo que quieras yo sé que eres buena coliseo y México has citado pero no me importa por tonalá me parto a la masa y conquisté y que lo he demostrado a todo lo que ha venido de suerte como todo así que si quieres lo que tú quieras lo que tú quieras soy de pocas palabras vamos esto se ha descontrolado una sexy soul que no le permita a Grey's Night y vamos a ver como el vagabundo ingresa ahora sí tratando de amagar sexy violencia viene ahora sí poniendo ahora sí en justicia a su compañera ahí estamos viendo José Dán es como fuertes de clave aclaraciones que acabamos de escuchar por parte de sexy soul Gladys Night no se deja pero directamente se va hacia los golpes ve como lo recibe con esa bofetada ahí estamos viendo como el vagabundo está sorprendiendo a sexy violencia continúan las acciones arriba del cuadrilátero y esto ya se ha acabado como lo están castigando utilizando esas cuerdas a su favor y así que pues bueno la misma Gladys Night ya desde hace bastante tiempo hemos visto que es una luchadora muy problemática sí creo que sí oye y más adelante vamos a escuchar las reacciones de las entrevistas con nuestros compañeros Jos Daniel y Alberto Enrique que vamos a conocer la primera lucha y la segunda lucha la reacción de lo sucedido de esta noche es Israel Bala claro que sí vamos a esperar en unos momentos más y hoy por hoy a todas las personas que nos están acompañando recuerden en compartir dejar su like y sobre todo pues estar al pendiente aquí en lucha libre dice el 11 y claro que sí vamos a ver inmediatamente qué va a suceder mientras tanto se están jalando las greñas en esta lucha y vamos a ver cómo que lo que está pasando en esta lucha ay 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 qué está pasando ahora sí que directamente sexy violencia la acaban de aventar hacia el público no vaya a pasar nada malo sí claro que sí mientras tanto vamos a ver inmediatamente qué va a suceder vamos a ver cómo sexy violencia está siendo castigada la mina sexy sol que ha llegado está llegando pues a muy agresiva llega bastante agresiva josean ahora sí que continúa estas acciones estos golpes la está impactando con esa silla ahora sí que no sabremos qué es lo que quiere hacer o a dónde va a terminar todo esto porque pues ya ha terminado esta lucha creo que se le va el camión hasta sexy violencia que le quiere ayudar a que no se le vaya el camión porque como es como la sienta creo que ya está cansada siéntate a descansar un ratito de aquí vemos cómo esto ha terminado oye tenemos próximamente este cartel pequeño star en contra de espantapájaros poder contra poder black golden black bengali en contra de black phoenix y kraken tenemos también mano a mano sensacional vagabundo en contra de gladius knight tenemos la revancha estelar cuel banderas darko y último nahual en contra de roberto paz juniors al romano y el enviado de israel bala ahora sí que no vienen solo sino que está en compañía del enviado y ahora sí que recuerden domingo 17 de abril 8 pm arena tonaltecas moctezuma 150 casino las palmas tonalá jalisco recuerden el número 33 30 26 15 95 pónganse en contacto para que compren los boletos ahí 100 pesos niños totalmente gratis así estén pendientes niños gratis ya saben por primera vez llegan desde la arena jalisco ahora sí que el luchador de lucha time el enviado sí creo que sí grandes sorpresas van a ver feliz día del niño ese gran día así están los eventos de la arena tonaltecas y vamos a lo siguiente de esta noche aquí ya está llegando nada más y menos darko y el mismo abadón ahí estamos viendo la presentación están llegando con todo con toda esa presentación mi viejo daniel salberto ahora sí que abadón nada más y menos este luchador que siempre nos sorprende con nuevos estilos con nuevos diseños de su máscara así es el luchador ahora sí que el líder de los pastores aquí llega a la arena tonaltecas aquí viene el luchador de la arena Roberto Paz ahora sí que el de los 17 años Roberto Paz Jr y vemos que trae nuevo campeonato trae nuevo campeonato y nada más y menos trae un palo quendo ese palo quendo que lo va pues nada más y menos demostrar donde queda mejor ese palo quendo quebrado pero viene el de la rosa yo pensé que era su bastón que no podía andar ya viene el de la rosa de Guadalupe o Groce que donde se la encontró pero va arribando el Nahual y cuidadito no vaya cuidadito no se vayan a renegar pues esas mujeres que tienen esposos y que se lo vayan a golpear o no se va a dar al que morar al que morar fue esa rosa ah caray pero yo diría que mucho cuidado último Nahual entiendo tu intención ser educado ser un caballero pero cuidado con las casadas si creo que sí las divorciadas solteras casadas las de tres hogares vamos a ver inmediatamente el candado que está poniendo último Nahual hacia vino Darko presiona duramente ahora sí está metiendo presión pero no se deja Darko ahora sí que está buscando la manera de poder castigarlo le castiga el antebrazo ahora sí que último Nahual lo tiene está cambiando la situación espalda plana número uno número dos pero no porque así es como tan solo cambian los papeles espalda plana se vuelven a levantar una vez más se ven las máscaras último Nahual Darko se ven y ahora sí que están iniciando las acciones a ras del uno una vez más José Daniel oye tenemos a Gómez Angui también que nos está viendo en transmisión gracias por acompañarnos Moremía también gracias y a Luis Ernesto Mora no sé qué gracias por acompañarnos parece que les está gustando a Luis Ernesto Mora Mar Virtua también nos está viendo Torta Lucha también y Lisbeth García y también Lucy Cuevas un saludo un fuerte abrazo a las personas que nos están acompañando como siempre Lucy Cuevas siempre pendiente de todas las transmisiones su buena dosis ahora sí que ah caray de lucha libre ah sí 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 yo dije ah caray de qué está hablando de lo COVID no 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 su dosis de lucha libre de lucha libre eso sí nada más solo por lucha libre select 11 aquí vemos cómo están este Nahual castigando así que ambas extremidades y parte del cuello de este que es Darko pero logra sacarse Darko y aquí vemos cómo lo plancha se le va el conteo de 3, 1, 2 solamente 2 segundos sobre el Nahual le cambia la nación por pasiva solamente un segundo ahora sí que salen del castigo se ponen de pie y no solamente se encaran este Nahual y Darko parece que Roberto Paz está calientito y quiere intervenir y castigar a este que es el Darko y no se desespera lo hace y ya se va sobre Darko lo lleva al juego de cuerdas lo resortea va sobre él con ese tremendo lazo dijiste que estaba calentito se me antojó un virote de así salado pero vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva ahí al mismo Darko buscando así brincando por encima de su oponente ese lazo que lo acaba de llevar último Nahual al mismo Darko oh tenazas de castigo para el mismo Darko ven nomás rápidamente inicia el conteo dice 1, 2 pero nada Roberto Paz Jr. dice yo decido cuando va a terminar esta lucha así es él dice cuando va a terminar esa lucha lo lleva al esquinero ahora sí que lo estrella en el rostro lo está acomodando se mete con la misma gente este Roberto Paz se van al 2 contra 1 parece que este Darko le están dando con todo le está faltando respeto al señor Roberto Paz por ahí vamos a ver cómo este Nahual lo espera lo está cazando va con esas tremendas patadas encascadas sobre este que es Darko que ya está ahora sí que semi noqueado Héctor Torres buenas tardes los saluda la familia Torres gracias por acompañarnos en esta emisión de lucha libre y gracias en el chat de mi vivo estamos a través del chat en vivo a todas las personas que están acompañando casi 50 personas nos están viendo gracias por acompañarnos saludos a los Torres ahí hasta donde quieran que nos escuchen díganos qué le está apareciendo en la lucha a quién le van y ya está utilizando ese artefacto este que es Roberto Paz como lo habías mencionado yo es Daniel sí 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 ahí lo está estrenando con el mismo Abadón y vemos como última Nahual lo impacta ahora sí con esa patada en la quijada vamos a ver ahora sí cómo lo va a estrenar Roberto Paz Jr Abadón no se deja se resiste pues a los castigos ahora inmediatamente le clavan en el brazo ese ese ahora sí que ese que no parece que le quiere hacer un orificio ahí en la misma mano ya crucis pero vamos a ver ahora sí lo que va a suceder Darko está tratando de ingresar en esta lucha mientras tanto las dificultades hacia el niño Simi ve cómo continuamos con esta lucha pero ahora sí que Roberto Paz Jr está llegando con todo está demostrando de dónde viene de qué está hecho viene a imponer respeto nada más y nada menos viene la Roberto Paz y ahora sí va a llegar como tú lo comentas va a llegar y Paz Paz ese medio cangrejo que parece parece que se ha rendido este que es ah van a ir sobre este que es Darko con esa palanca el brazo dolorosísima se está rindiendo se está rindiendo difícil echarse de ese castigo y se acaba de rendir se está rindiendo los castigos y vemos cómo último Nahual está tratando de buscar la siguiente caída de esta noche el Roberto Paz Jr y último Nahual son los ganadores de esta lucha vámonos a lo siguiente de esta caída Roberto Paz Jr ahora sí poniendo una tremenda paliza mismo a Abadol viene Nahual como si viniera nada más y menos pues de una salvaje bosque viene nada más y menos desde las salvajes de la fauna de aquí de México arribando aquí a la arena tonaltecas así se ha venido la arena tonaltecas y ahí se encarga este Roberto Paz dame la mano vamos a echarle limpiamente pero cuidadito que nada más era para engañarlo lo sigue castigando este que es Roberto Paz esto no sé dónde va a terminar creo que ya es un pique de varias semanas entre Darko y Roberto Paz esto puede culminar en un máscara contra Cabellera sería sensacional ver un máscara contra Cabellera hace falta aquí en esta arena tonaltecas vamos a ver inmediatamente cómo Abadol está escalando ahora sí por encima se avienta cruzadamente con esa plancha toma la ventaja y vamos a ver qué va a suceder mientras tanto viene último Nahual ahí lo llevan y lo llevan ahí brazado hacia el esquinero lo van a castigar Roberto Paz Jr se percata de lo sucedido y lo acontecimiento de esta lucha ahora sí que estamos viendo cómo Roberto Paz Jr en compañía del último Nahual lo están preparando para poder llevarlos pero vea cómo tan solo se dan esos manos vea cómo los están levantando al parecer a caray número uno pero es al revés ¿no? no, no, no creo que se han equivocado no hay atención entre ellos están buscando nada más pues entre ellos y no su compañerismo ahora sí ahora sí que se repite lo mismo pero se pusieron bien de acuerdo ve nomás cómo tan solo lo tiene número uno número dos ahí está número tres ¿qué le pasa a ese simi? no quería cantar a tres ahora sí que estaba pensando en otras cosas o yo qué sé creo que lo dieron para sus tortas o hamburguesas este que es del simi dijo si nos referías bien te damos para tu hamburguesa por eso no quería contar pero aquí tuvo que contar rápidamente ahora sí que los tres segundos estos se han parejado y este este darco que ya agarró ese Kendo y va a buscar a Roberto Paz va a buscar ahora sí vamos a ver qué va a suceder mientras tanto ha ingresado último Nahual ese palo de Kendo que lo van a atravesar ahora sí como que si fuera una varilla va a tratar de castigarlo duramente en la espalda a último Nahual ahí estamos viendo que lo están preparando lo reciben le acaban de impactar ahí en la espalda ahora sí que se retuerce el dolor se retuerce el dolor creo que ese palo de Kendo trae varios palillos enredados en cinta negra sí, sí, sí ahora sí que ve nomás José Daniel qué es lo que está pasando Roberto Paz Jr se está paseando por la arena el mismo Abaddon lo acaba de detener pero qué pasa uno de los aficionados como que no lo quiere soltar como que le quería picar los ojos o qué es lo que sucedió ese abisionado se me hizo conocido como que le quería dar beso como que lo había visto en alguna parte aparece no sé al primo hermano de Dios Daniel al tío no sé pero aquí se enfrentan ahora sí contra Abaddon este Roberto Paz y le dice tú y yo aquí lo caza este que es Darko y le dice aquí estoy yo papá y le da tremendo kendazo le ha caído tremendo kendazo en el kendo ahora sí a Roberto Paz Jr mientras tanto al mismo Darko y Abaddon que son parte de los pastores del infierno se antojaron ahora sí pues ver esta excelente lucha entre ellos y el enfrentamiento que debe de ser muy bueno lo lleva aquí el último Nahual entre mismas cuerdas lo lleva directamente hacia las mismas espaldas planas último Nahual está rugiendo no sé qué está pasando por último Nahual ahora sí me va en Josanias que está llegando con toda con toda la actitud con toda la adrenalina último Nahual va directamente hacia Abaddon lo está posicionando Abaddon lo recibe lo acaba de detener se defiende con esas patadas ahora sí que un pequeño escudo no pasa nada pero lo lleva con ese enganche lo lleva con ese enganche y logra sacarlo hasta el mismo río y este Nahual dice que quiere volar pero vamos a ver si lo deja volar porque aquí que va de ingresar este que es Roberto Paz Jr. y el duelo esperado el pique ahora sí que ya directo dice 20 vamos al juego de cuerdas ahora sí que lo trompica con esa plancha pero lo espera este que es Darko lo lleva a las cuerdas lo va a cordial se la cambia este que es Roberto Paz y viene Darko y nada más llega se pone duro y lo derriba lo acaba de derribar duramente a Roberto Paz Jr. el mismo Darko está buscando ahora sí un poquito de kilómetros de energía para tratar de enfrentar a Roberto Paz Jr. saque de bandera Roberto Paz Jr. está celebrando antes de todo vamos a ver qué va a suceder mientras tanto viene Raquetazo Darko manejando muy bien a su oponente va a tratar de volar se agarra en lo más alto de la viga se lanza ahora sí con ese enganche ven a más mi ojos Daniels como tan solo Darko Roberto Paz Jr. lo está llevando con esa quebradora ahora sí que no lo pudo detener rápidamente no pasa nada dice Darko se acaba de levantar al parecer está amenazando con volar pero no tan solo acaba de amagar y así es como continúan las acciones arriba del cuadrilátero amaga amaga este Darko al camionero al camionero de la ruta 380 como lo ha bautizado y aquí viene mientras este que es el Nahual este Darko que le está dando ahora sí que con todo a todos así que viene lo está cazando pero vamos a ver qué es aquí porque parece que se lo está llevando al conteo de 3 pero no no se está moviendo oye oye como que Roberto Paz Jr. tiene cuerpo de camionero 380 respeta a tu patrón respeta nada más y menos a uno de los excelentes luchadores ahora sí que el respeto al derecho ajeno es la paz mi buen Jos Daniels o como iba bueno más o menos discúlpenme no estudié pero ve nomás como está llegando Roberto Paz Jr. está portando una gorra al parecer el comandante Paz se le acaba de dar algún aficionado en símbolo de que ten mis respetos así vemos como le da tremendo golpazo sobre la espalda y aquí nada más lo acomoda y le va a hacer esta cruceta sobre las extremidades de los pies se lo está llevando se lo está llevando se está rindiendo esta que es parece que se duele mucho se está durmiendo busca las cuerdas pero cuidadito que viene este Darko se deja caer sobre la humanidad y le está cruzando con esa palanca parece que se está rindiendo Roberto Paz parece no, no me rindo no me rindo pero viene este Nahual rompe el castigo se zafa Roberto Paz oye se zafa de los movimientos mientras tanto vemos un último Nahual que se está incorporando la incorporación de estos dos hombres vamos a ver cómo lo llevan entre las cuerdas resorteando vamos a ver cómo esquiva el movimiento de último Nahual es el lanzo que se ha encastigado a ambos ahí estamos viendo rápidamente cómo le dice es al rebel sí, sí se equivocó no, no, no no, no no, no está algo mal así, así así mero así mero mero uno, dos dice nada, nada casi se acababa ahora sí que que esta lucha está bastante bien José Daniel sin embargo como que no se están poniendo de acuerdo estos luchadores como que se desjuve el Wi-Fi como que se atarugaron pero aquí se recuperaron pero no lograron no lograron llevarse el objetivo que era el control detrás pero cuidadito que aquí vemos cómo se está rindiendo este Nahual lo está preparando este que es Darko este que es Ábal lo están preparando cuidadito con este Roberto Paz que está cazando le quita la misma máscara a este que es Darko se la quitó se la acaba de quitar no se acaba de dar cuenta yo vi, yo vi no se dio cuenta pero lo sorprende no, 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 no número dos así rápidamente un, dos, tres se acaba de terminar esta lucha Roberto Paz Jr. se está llevando a la victoria de una manera sucia le acaba de quitar la máscara ahí vemos hasta Roberto Paz como está festejando la victoria con todo de su bebé y sus meses de embarazo oye, oye creo que le está faltando respeto es una falta de respeto quitarle a un luchador la máscara se está metiendo con algo muy preciado Roberto Paz Jr. al mismo al mismo Darko y parece que el mismo Roberto Paz Jr. quiere meter algunas palabras conversación vamos a escuchar al mismo Darko Roberto yo no soy una persona que utiliza mucho el micrófono pero esta noche y toda esa gente vio me ganaste con trampa cabrón mira me gustaría pero que si no tienes pelo cabrón retarte por tu mudurosa cabellera yo sé que a lo mejor no tengo la experiencia que tú tienes pero con el apoyo de todos ellos si te pongo en tu madre perro dale Marco dale Darko dale Marco mira Darko Ramírez no me falta el aire güey como a ti no me falta el aire yo lo único que te digo es que te tengo una sorpresa yo siempre vengo preparado a este pinche pueblo donde nada más saben hacer alcancías y todas chuecas aquí en este pinche pueblo todas las viejas están bigotonas vasto las closed все mira la官یا domo en lo la adelante si es que venga no 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 PIPIAS ¡PIPIAS! ¡Que dice público, reventen nuestros pies con los hombres que hicieran! ¡Con nosotros en contra! ¡Pégale! ¡Pégale noche el maricón! Yo me voy a encargar de que te puse la arena Roberto Paz Por maricón ¡Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó! ¡Ya se acabó, ya se acabó! ¿Qué te parece si para lo siguiente que el promotor quiera te juntas a otro de la misma trayectoria de ustedes contra unos jóvenes como nosotros? Y mira, primero que nada, te voy a pedir permiso a mi vieja si me deja venir. ¡Hoy sí me dio! ¡Yo creo que si tienen la suficiente trayectoria, no tienen por qué alhecer a este reto. nosotros los jóvenes contra ustedes no me niego, pero díganse el maricón que si me deposite completo porque a mi quiero depositarme en dólares y me mando a pez y me mando a pez ¡Feliz el público! 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 No te queremos, no te queremos, vete, vete, no te queremos, no te queremos. No te queremos, vete, no te queremos. No se oye que ya nos llega, no se oye que se está! Bueno, ahora sí que acabamos de ver cómo se acaba de llevar todo esto, nada más y menos, próximamente para este domingo va a venir una revancha ante esta lucha, y ahora sí que, pues nada, hoy por hoy vamos a pasar hacia unas entrevistas antes de comenzar con la lucha estelar, y así que todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando, no olviden dejar su like, compartir esta transmisión, y pues nada, vamos a guardar silencio. ¡Gracias por ver el video! 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 Mencionaste que todo el partido no tiene cabellera, pero pues todo hay un campeonato. Mira, nada más lo tengo. Y si lo reté por su cabellera es porque me siento capaz de enfrentarme a alguien como él. Si no quiere aportar su cabellera, tiene razón, tiene su campeonato. Y para eso somos campeonatos para accionarse. En algún momento se lo voy a decir y espero me acepte un rato. Esperemos que se vea esa revancha y yo así que salgas con la victoria. Muchas gracias muchachos por apoyarnos y vamos a ir adelante en esta lucha contra Roberto Contrario. Nos esperamos para la revancha y para una lucha de mucho de qué hablar. Muchas gracias. Esta noche nos encontramos con Roberto Paz Jr. Romano. Al parecer vemos la sorpresiva sorpresa de Romano en esta lucha, Roberto Paz Jr. ¿no? Así es. Romano, Roberto Paz es lo de hoy. No solamente aquí en la arena Conalaya, en todas las arenas donde nos presentamos. Ya les demostramos la categoría en la arena de Guadalajara, en la arena de Roberto Paz. Ahora aquí en la arena de Guadalajara nos quieren llevar para que se nos pruebe que estamos para los mejores. ¿Qué les espera a Abadon y a Último Nahual que dicen que se está llegando a otro luchador de su mismo peso? Que se preparen porque nosotros estamos preparados para cualquier ocasión. Así de fácil. Oye, ¿qué más? Creo que fue un homenaje a Pablo Romero ¿no? Así es. Fue un homenaje a la arena GDL y muy grata la lucha y el resultado pues también allá. Además merecido, Pablo Romero donde esté un cabrón, una chula de cabrón. Esta sí tenía huevos para luchar. La verdad que, como te digo, este me haría su homenaje. Pero ahorita, lo de ahorita, lo actual, lo que está de moda, Romano, Roberto Paz. Oye, José Mateo, creo que también hay polémica ahí ¿no? Sí, José Diario está protegiendo a sus niñitas, a Darko, a Abadon, a Willy Banderas. Pero la verdad es que, tú lo has visto. Romano, nuestro servidor nos ha ofertado lo mejor. A Elia Park, a Atlantis, a Charles, a Negro Casas, a Skyde. ¿Por qué nos ponen estos luchadores? A la máscara. ¿Por qué nos ponen estos luchadores? Ya queremos luchadores de verdad. ¡Eh, José, no corras! Se atienen, se atienen. Aquí hay gente que vende tortas y les patrocinan a los luchadores. Eso no puede ser posible. Sí, queremos luchadores de verdad. ¿Tienen alguna idea de quién meter en su tercia? No sé, lo vamos a platicar en la semana y ya van a tener la sorpresa. Bueno, muchísimas gracias, regresamos sus palabras y bienvenido una vez más a la vida de Atlantecas. No, por nada. Y mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Échale ganas! ¡Aquí somos los machos! ¡Sí! ¡Échale mucho! ¡Mete, mete gordo! Todo sea por unas tortas. ¡Ja, ja, ja, ja! Y vamos próximamente, el próximo cartel de este primero de mayo. Tenemos inmediatamente, Relevo Sencillo, Rey Dante y Ángel Aere en contra de Espantapájaros y Estrés Celestial, semifinal de Cabelleras, Fley Star y Lunate Extreme en contra de Pequeño Star, Black Golden. Tenemos pasadores del infierno, Ábado y Darko en contra de la región tonaltecas, Gladys Knight y Willy Banderas. Y la lucha superestelar sobre Dosis y Cañonero Junior en contra de Rey Plata, Aeroxtrin, Cabelleras contra Cabelleras. Este es el próximo cartel del primero de mayo, 8 de la noche, Infierno en el Rin. Así que ya se la saben, domingo primero de mayo, no se lo pierdan, Infierno en el Rin. Recuerden, clases, perdón, inscripción, 100 pesos, mensualidad, 250. Número 33, 30, 26, 15, 95. Sí, creo que sí, ese es el cartel presentativo de la arena tonaltecas. Asistan al evento de la arena tonaltecas este primero de mayo, 8 de la noche. Y vamos a lo siguiente de esta noche, que nos espera una gran lucha superestelar esta noche, Alberto Enrique. Así que, digamos, al evento estelar de la noche, así que prepárense, porque aquí vienen con todo. Sí, vienen con todo. Vamos a ver una lucha superestelar. Willy Banderas, Cracker en contra, pues nada sin menos. Uno de los luchadores que viene, pues de Lucha Time, Black Bengali y también Sniper. Así es, muy bien José Daniels, estamos en la lucha, lucha estelar de esta noche, de lo que se vivió a cabo el domingo pasado. Ahora sí que estamos viendo, ingresando estos luchadores, recordando que es Willy Banderas, Cracker en contra del... Ahora sí que estamos viendo Willy Banderas, ve nomás, me robó las palabras como está llegando con ese flow, con esa candela como siempre. Así viene llegando, se me afiguró, ahora sí que con esos lentes brillosos se me afiguró, ahora sí que a una máxima cuando arriba el colegiátelo, pero no. Este es el luchador del barrio Willy Banderas, es de que aquí viene arribando con toda la actitud y viene acompañado de otro gran talento que viene así que empujando fuerte. Y creo que sí, mientras tanto Banderas está llegando con todo el flow de la lucha libre, vamos a ver el ingreso, nada sin menos de este Sniper, está llegando en llamas. Ahora sí, Franco tirado hacia la cámara, acaba de armar, ahora sí. Llega con ese fuego, con esa antorcha arribando hacia la arena tonaltecas, el público se queda pasmado. Ahora sí que está poniendo la antorcha y ve como tan solo estamos iniciando rápidamente esta lucha. Así es como tan solo estamos iniciando con estas acciones Kraken en contra de Black Bengali. Kraken y Black Bengali no, ahora sí que esta unión y sangre que están ahora sí que en contra, se fueron por diferentes bandos este Kraken, este Black Bengali que ahora sí que decidieron pues enfrentarse en este gran mano a mano para ver cuál es el mejor. Uno, ahora sí que acompañado de Willy Banderas y el otro acompañado de un franco considerador como es Sniper. Oye, estos jóvenes que tan solo están debutando, tienen poco tiempo y así es como tan solo la preparación, la dedicación que le han estado dando hacia la lucha libre, los han posicionado muy muy bien aquí en la arena tonaltecas. Como los estamos viendo participando ya en compañía de un Sniper y también de Willy Banderas. Impresionante, vamos como la resistencia de estos jóvenes talentos de la lucha libre, mientras tanto ese torniquete del mismo Black Bengali presiona duramente a los castigos. Vuelve a presionar, ahora sí, hacia lo sucedido, hacia este mismo Kraken. Ahora sí que estamos viendo cómo se está preparando, meonjos Daniels, cómo lo están teniendo con ese semi cangrejo. Ahora sí que Sniper acaba de ingresar, acaba de interrumpir estas acciones, pero tan solo Simi como siempre no hace absolutamente nada. Creo que este Simi vino de vacaciones o no sé qué vino porque este muchacho parece que están interviniendo. Así que el francotirador interviene por ocasiones, no deja que la lucha sea limpia, mano a mano. Aquí vemos cómo se vuelve a enfrentar, va con la toma del referee, ahí se hace la fuerza de uno contra el otro, lo amarra por la cintura, lo engancha y se lo lleva con ese derribe. Y ahí se lo lleva nuevamente con esa palanca, lo está levantando desde aquí, aquí se acabó todo, aquí te voy a rendir. Vea cómo tan solo lo está llevando José Daniels, Alberto, cómo le está aplicando esa presión, cómo está buscando la manera de continuar con estas acciones. Y ahora sí que vea cómo lo está castigando. Lo está castigando duramente, presiona el movimiento con esas alas de ángel. Mientras tanto vamos a ver cómo lo derriba hacia el mismo suelo. Vamos a ver cómo estos hombres, estos luchadores, pues que han aprendido muy bien la lucha libre, Alberto Enrique, son los próximos talentos de la lucha libre. Vamos a ver cómo se están dominando con llave contra llave y están demostrando que tienen castigos en el movimiento de lucha libre. Así es, estos jóvenes que ahora sí que traen muy buenos maestros, muy buenos, ahora sí que profesores y aquí todo lo que nos han enseñado lo están demostrando. Arriba de arriba vemos cómo lo hace girar, lo lleva a la luna, da tremenda patada sobre la espalda para doblegarlo, para ahora sí que irlo cansando. Y lo lleva nuevamente al juego de cuerdas, lo va a cuerdear, lo está esperando, lo va a cazar con esas patadas encascadas, lo hace rebotar y ahora sí que detenerse sobre las cuerdas. Se detiene entre las cuerdas, Banderas va a enfrentar al francotirador de la lucha libre, el que tiene el mejor flow, Willy Banderas. Mientras tanto parece que se conoce muy bien, parece que no hay muy buen detalle entre ellos. Parece que vamos a ver qué va a suceder, mientras tanto lo lleva Banderas, presiona a candado, ahí lo presiona entre mismas cuerdas. Vamos a ver inmediatamente, brinca por encima su oponente, vuelve a brincar con ese túnel, se encuentra con Sniper, no lo encontró. Bien, ahora sí lo lleva, Sniper está celebrando antes de todo, pero Banderas con esa tacleada, busca las espaldas planas, también hace lo mismo, lo derriba el mismo Sniper y se ven cara a cara. Impresionante lo que estamos viendo, Juz Daniels, cómo tan solo se está llevando a esta lucha. Ahora sí que se acaban de descuidar, Sniper en compañía de Black Bengali están tomando la oportunidad para poder llevar esta lucha a cabo. Vean cómo tan solo lo están castigando a Willy Banderas, pero allá a por lo lejos estamos viendo que esta lucha ya se está llevando abajo del cuadrilátero. Así es, están abajo del cuadrilátero, hasta las mismas butacas, ya vemos cómo agarras así ya y se la abastó ya en el mismo rostro de Willy Banderas. Este francotirador que ya está enfurecido, está con todo, ya traía ganas ahora sí que de enfrentarse a este Willy Banderas desde la arena de una alteca, ya que este francotirador anda con todo. Está llegando con todo, muy buen Alberto. Ahora sí que estamos viendo que lo está paseando por la arena. Le dice, quítate, quítate. Y lo va a impactar hacia la gente, pero no. Tan solo se frena. Le dice, quítese, Mike. Lo levanta con ese estilo de bomberos y lo lleva al filo del mismo cuadrilátero. Lo lleva al filo del rin ahí en la mera ceja del rin. Y ahora se van al dos contra uno. Estos dos ya andan ahora sí que con todo y quieren llevarse la victoria rápidamente a casa. Pero creo que andan en compañía hasta de un semi. Y están llegando con todo. Ahora sí que estamos viendo cómo el mismo Kraken se lo está pasando bastante mal. Cómo lo acaban de sorprender con esas patadas de compadres. Y continúan ahora arriba del cuadrilátero. Ahora vean sobre Willy Banderas que quiso intervenir a ayudar a su compañero Kraken. Pero este Black Bengali y este Sniper. Ahora sí que se están acoplando muy bien. Se están hallando para castigar a este Willy Banderas. Que parece que le quieren separar. Que se los quieren deslocar. Porque vemos cómo lo están haciendo sufrir del dolor. Ahí entre las cuerdas vemos cómo lo están levantando de ahí. Entre la misma cuerdas con ese brazo cruzado. Siguen doblegándolo. Siguen haciéndolo. Ahora sí que sufrir. Lo están pasando ahora con ese juego de cuerdas. Lo están llevando al centro del cuadrilátero. Lo sorprende con patadas en cascadas compadres. Cómo se puede decir. No lo sé. Pero lo sorprendieron con patadas en cascada. Así lo siguen sorprendiendo. Y aquí parece que interviene este que es el Cime. Para que seguirlos ayudándole. Y parece que se le va a llevar con ese castigo. Sobre las mismas cuerdas lo clava ahí. Y nada más se prepara este que es Black Bengali. Para volar en esa plancha. Lo está depositando este que es el Sniper. Y vuela, vuela. ¿Qué no vas? Semi plancha. Lo están depositando 1, 2, 3 segundos. Y esto se ha acabado la primera caída. Se está acabando rápidamente esa primera caída. Pero ahora sí que continúan con Willy Banderas. Ahora lo están llevando con ese juego de cuerdas. Una vez más. Lo levantan. Y así es como tan solo lo depositan. Ahora sí que estamos viendo cómo lo están castigando. Le están metiendo presión. Ve cómo lo están dominando. Le pregunta a Semi que si se rinde o no se rinde. Se rinde o no se rinde. Yo escucho que sí. Yo escucho que no. Pero ahí estamos viendo a Willy Banderas. Cómo se acaba de rendir. Y así estamos viendo que se están llevando esta primera caída. Equipo tan sensacional que acabamos de ver. Black Bengali Sniper. Hemos visto gran lucha. Mientras tanto Sniper está poniendo unos raquetazos al mismo Cracker. Aquí entre los pasillos de la arena tonaltecas. La persecución muy dura hacia el mismo Cracker. Ahí lo siento un poquito entre los divisionados. Y qué patada que va a derrumbar la silla donde estaba el mismo Cracker. Creo que estamos viendo ahora sí cómo está alegando con los aficionados. Ve cómo tan solo le alega al parecer. Sniper está llegando con los mismos aficionados de la arena tonaltecas. No solamente se está metiendo con los luchadores. Con el ídolo de ídolos de la arena tonaltecas. Aquí Willy Banderas. Sino que también con los aficionados. Y cuidadito que ya han encontrado una silla. Esa silla del dolor. Y están subiendo más artefactos para seguirlos golpeando. Así que estos ya agarraron su rachita. Lo siguen dismar. Lo siguen castigando. Ahora sí que va a sobrevivir. Tremendos antegrasazos. Lo deposita en el esquinero. Lo sigue castigando duramente. Y ya lo acomodó en el esquinero. Ya lo tiene. Así que derribado. Le acomoda esa silla en las extremidades. Así que en las partes blandas. Y lo va a castigar con tremendo sillazo. Lo acabo de estrellar duramente. La abrieron ahora sí. Esa silla duramente en ese castigo. Pero vamos a ver cómo el mismo Black Bengali va a ser un pecado duramente. Se está metiendo con el buen Willy Banderas. Ahora sí que estamos viendo cómo lo está preparando. Willy Banderas está sufriendo. Está siendo castigado por Sniper por Black Bengali. Ahora sí que le están metiendo presión en el rostro. Asfixiándolo. Y ve cómo está el mismo Sniper continuando alegando con el público. Está alegando entre el público. El mismo Sniper. Este hombre de lucha time. Que se está consolidando en NGXW. Vemos inmediatamente cómo lo castiga. Directamente el antipierna. El mismo Black Bengali. La cracker. Estos de la dinastía del gadillo. Estos muchachos que vienen. Parece que incorporándose ahora sí a estas grandes luchas. Que ahora sí que no sé cómo están. Ahora sí que en desacuerdo cada quien por su lado. Pero aquí vemos cómo se enfrentan. Y va y lo deposita este que es el Sniper. Pero lo clava con ese tremendo castigo. Y ya parece que están reaccionando Willy Banderas. Y este que es el cracker. Creo que sí. Presiona duramente la pierna del mismo Black Bengali. Pero él lo presiona duramente. Vemos los cajidos del dolor del mismo Black Bengali. Se vuelve a presionar. Se escuchan todavía los cajidos de Black Bengali. Mientras tanto lo levanta del mismo Banderas. Al mismo Black Bengali. Y vamos a ver cómo lo lleva de costa a costa. Esquina a esquina. A este juego en promesa de lucha libre del 2030. Lo lleva ahí. Ahora sí que lo dejó totalmente conmocionado. Lo está bajando al cuadrilátero Willy Banderas. Se acaba de bajar. Va a continuar con las acciones. Ahora sí que lo están preparando. Van directamente a estos luchadores. Lo impactan hacia el poste. Ahora que el camarógrafo se queda sin ángulos. No sabe de dónde grabar. Solamente persigue a Willy Banderas. Parece que es un crimen de pareja. No vemos cómo nos lleva entre las mismas sillas. Y parece que ha roto esa misma silla. De la tremenda patada que le acaba de acomodar Willy Banderas. Y le dice vente para acá. Préstame esa silla que la quiero romper. Sí, creo que sí. Ahí lo vuelve a estrellar. En esa silla. Cuidadito con el mismo Banderas. Está ganando velocidad. Está ganando energía. ¡Para toda Filomena! ¡En la quijada! Impactante, impactante. Lo que estamos viendo abajo del cuadrilátero. En los pasillos. Le están pasando a esa silla. Ahora sí. Les está vengando. El karma es fuerte. El karma es realidad. Le está metiendo presión. Asfixiándolo. Ahora sí que Willy Banderas tiene la ventaja. Se está llevando esta lucha. Pero calma. Porque todo puede pasar en cualquier momento. Así es. Todo puede pasarse. Así es de que estén pendientes. Pero aquí viene. Sobre este. Este muchacho que es Black Bengali. Lo llevan al juego de cuerdas. Lo están depositando. Lo cazan. Tremendo semibombazo. Y aquí. Esto está por terminar. La segunda caída. Porque lo están. Ahora sí que abriendo el compás. Vemos cómo se retuerce del dolor. Este que es Black Bengali. Y el refri dice. Uno contra uno. Parece que ya. Ahora sí. Están en desacuerdo. Lo acaban de dejar muy abierto. Mientras tanto. Sniper está haciendo. Tratando de resistir a los castigos. Del mismo Cracker. Y el mismo Bandera. Vamos a ver qué va a suceder. Están tratando de llevarlo ahí. Con torniquete. Hace lo mismo Cracker. Los brazos muy castigados. Están a punto de hacer rendir. Al mismo Sniper. Y vemos cómo. Están tratando de. De castigar al mismo Sniper. Va por el mismo Black Bengali. Vemos cómo. Bandera. Lleva con estilo bomberos. Y rel bala. Lo está llevando. Y ve cómo lo está depositando ahí. Cerca del esquinero. Esos aplausos. Como siempre. Único. Inigualable. Willy Banderas. Se está posicionando. Toma la altura. Ahora sí. Prepárense. Señores y señores. Extienden los brazos. Sale con esa mortal hacia adelante. Una combinación impresionante. Inicia ese conteo. Por parte de Simi. Número uno. Número dos. Número tres. Ahí lo tienes. Número tres. Esto. Se ha emparejado. Una que era por bando. Esto ya está más. Más candente. Y más bueno. Creo que han reaccionado. Este que es Kraken. Y Willy Banderas que ya se levanta la mano porque no quieren que les levante la mano el mismo referee. Mientras tanto vemos esa patada de bloqueo del mismo Sniper. Vemos como viene con espaldas. Muy bien el movimiento del mismo Sniper. Viene con esas tijeras hacia el mismo Kraken. Este Sniper ahora sí. El hombre que se ha convertido en el estilo Strong Style. Brinca ahora sí. Tendió bien a su oponente. Bandera la medio guantita. Busca las cuerdas. Vemos como se pone. Como un gato en cuadrilátero. Ahora sí que lo lleva con esas patadas en cascada. Como tan solo Wither y Banderas. Se acaba de llevar esta ventaja. Como acaba de sacar el cuadrilátero al Sniper. Pero esto está continuando con Black Bengali. Las acciones que se están pasando de un lado al otro. Como lo está preparando. Está abierta al cielo. Lo sorprendo con enganche. No fue suficiente para Wither y Banderas. Ahora sí que lo quería impactar. Se equivocó. Una vez más. Pero ahora sí que lo acaba de amagar. Ahora sí que lo tiene. Y continúan las acciones. Arriba Black Bengali y Kraken. Como le deposita esa tremenda patada. Que lo hace caer semi-inconsciente. Lo va a llevar al juego de cosas. Se la están cambiando. Llega y lo recibe con esas tijeras. Que lo hacen ahora sí que Black Tinkman. Salís de arriba. Lo lleva al esquinero. Y Stone continúa. Porque se enfrenta hasta que es el francotirador. Que también lo saca de Alden. Y va a volar. Se prepara para volar. ¡Va a volar! ¡Va a volar! Con ese tremendo mortal. ¡Qué mortal! Se acaba en tal. Mientras tanto. Vamos al dirigente con esa patada de cabrito. ¡Viene con Canadian Destroyer! ¡Ve, ve, 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 ve nomás. ¡Jos Daniels! Ahora sí que inicia el juego. Uno, dos, dice tres. ¡Ahí lo tienes! ¡Jos Daniels, Alberto! Vea como tan solo Black Bengali acaba de culminar al mismo Willy Banderas con ese Canadian Destroyer. Así que vemos como rápidamente lo fulmina. No me esperaba ese Canadian Destroyer. Y como se lo aplicó tan limpio para acabar con este Willy Banderas. Que es un rival muy pesado, muy fuerte. Pero aquí se vio como pudieron acabar con ellos. Creo que ha sido una lucha muy difícil. Mientras tanto, Sniper es un luchador de su personaje. Es agresión, agresión. Mientras tanto, sigue. Pues esto ya ha terminado. Vemos como sigue agrediendo Banderas. Creo que Banderas no tiene otras que darse el tendido ahí. Vemos como Sniper está celebrando. Está pidiendo micrófono. Y rel bala. Vemos que ha llegado. Pues atención médica para el mismo Banderas. El mismo José Mateos. Vemos la estrangulación. No lo suelta. Tendremos nueva rivalidad entre Sniper y Banderas. Esperemos que esto va a llegar a mucho más entre Sniper y Willy Banderas. Que Sniper no lo suelta, no lo suelta. Y cuidadito con nuestro camarazo. Que se está un poquito, pues, pues, no sé qué está pasando. Se está tambaleando. No pasa nada. Ahora sí que ni él se la cree. Como el mismo Black Bengali. Lo acaba de sorprender con ese Canayan Destroyer. A Willy Banderas. Willy Banderas. Ahora sí. Esta lucha no se le llevó. Sniper sigue insistiendo que quiere hablar. Que necesita el micrófono. Pero ahora sí que le dejaron más en claro que el micrófono se tiene que tomar. Tiene que ir por él. Y ahora sí que en unos instantes más vamos a escuchar las palabras por parte de Sniper después de esta lucha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Willy. Fue que ya saben que Sniper y Banderas. Uno de los nuevos talentos que viene cruzando fuerte. Sniper, sus servidores de Sniper, uno de los mejores producundinadores de aquí en Guadalajara. Estamos dispuestos, Bengali y yo, a enfrentarnos a ti y a los que sean. Siempre nos gusta enfrentarnos a los grandes porque yo y Banderas somos grandes. Sniper y Banderas somos grandes. Tengo que reconocer que el día de hoy rompiste mis expectativas. Reconozco que eres un luchador nuevo. Luchador que viene y usa el truco. Y siendo sinceros, nos confiamos. Así es que yo no voy a decir qué es lo que quiere. Lo que quiere, lo va a decir la gente. Si quiere una lucha, el derecho a mano a mano, un dos contra dos, que lo piden ellos. Porque ellos son los que vienen y te dan un taco para que te hagan. ¡Muchas! 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 ¿Qué es lo que el padre quiere? ¿Quieren la mancha? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas! 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 ¿Qué dice el público? ¡Revancha, Sinaloa! ¡Vamos! ¡No todo lo que nos acompañó! ¡Muchas! ¡Muchas! Es una�jera más! ¡Vamos! 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 antes de finalizar con este en vivo vamos a pasar a leer los últimos comentarios nos dice maría sandoval como siempre gracias por la transmisión y saludos desde mi misión texas y qué buen vuelo ahora sí que bueno muchísimas gracias maría como tú lo acabas de comentar fue unos excelentes vuelos de esta noche de esta lucha y bueno ahora sí que vamos a pasar a retirarnos muchísimas gracias por estar aquí por encontrarnos como siempre como primera opción nos vemos hasta la próxima